Las enfermedades crónicas acarrean grandes costos para los sistemas de salud en Iberoamérica. Uno de los retos importantes para reducirlos es el monitoreo constante de las sustancias que afectan al paciente, como la insulina, la glucosa o los triglicéridos. En México, un grupo de científicos utiliza la tecnología para encarar esta problemática. Vamos allá. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en el número de adultos con diabetes y el primero en niños y adolescentes. Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias de la UNAM creó un biosensor para la detección y el monitoreo simultáneo de glucosa e insulina. Justamente hemos ideado y desarrollado un sensor que nos permita de manera fácil, práctica, barata, que cada quien en su casa se pudiese medir una serie de moléculas y hormonas, por ejemplo, glucosa e insulina es una de las principales ramas de este sensor y que no solo pudiera hacerse en su casa, pero también en centros de salud donde no hay este tipo de recursos. Se trata de un sensor versátil cuya tecnología permite medir, además, otro tipo de biomoléculas a partir de una gota de sangre o saliva. Por otro lado, estamos desarrollando la parte electroquímica, que es la parte que en este caso detecta la glucosa, pero que en sensores de otro tipo podría detectar, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Hemos desarrollado una técnica en la cual con la misma muestra se pueden medir en cuatro electrodos diferentes, lo cual aumenta mucho la certidumbre de la medición porque disminuye el error. Es un sistema que permitirá realizar la medición de forma autónoma al paciente diabético y enviar los resultados a su médico mediante un dispositivo móvil. Esta innovación ganadora de dos premios de investigación de Google y Canifarma 2016 podría facilitar la optimización de recursos en los centros de salud y hacer más eficiente el seguimiento de los pacientes. Con información de Gabriela Bustillos, TV UNAM, para el noticiero científico y cultural iberoamericano.